El punto de eso, hemos estado paseando a la polla, es que no me hayan cabrido. Mira, hola, la casa. Vamos con la grabación, eh. Parece la guerra de las galaxias. A ver, te digo que te la estás jugando. Es que... Ah, pues ya no se ha aclarado todo, eh. Esto es para la dos, ¿no?